Los 17 libros que ha escrito el presidente Andrés Manuel López Obrador. El actual presidente de México ha escrito varios libros a lo largo de su carrera política, en su mayoría, en ellos, habla acerca de sus ideales políticos y cómo ha pensado en realizar los grandes cambios que México necesita para convertirse en una nación próspera e igualitaria. En este video vamos a hacer una breve descripción de cada uno de ellos y a mostrar las cubiertas o portadas de todos, las imágenes de los primeros de los libros han sido difíciles de encontrar sin embargo aunque con no muy buena calidad sí ha sido posible agregarlos a esta publicación. 1. Los primeros pasos, Tabasco, 1810 a 1867. Villahermosa, Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 1986. Un repaso histórico a su estado natal desde la independencia hasta la revolución juarista. 2. Del esplendor a la sombra, la república restaurada, Tabasco 1867 a 1876. Villahermosa, Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 1988. Continuación del libro anterior. 3. Tabasco, víctima de un fraude. México, nuestro tiempo. 1990. Cuando fue candidato del Frente Democrático Nacional, FDN, a la gubernatura por el estado de Tabasco, describió el desarrollo fraudulento del proceso electoral mediante la llamada caída del sistema, a la hora de contabilizar los votos, favoreciendo al PRI, lo que llevó a la imposición de Salinas de Bortari a la silla presidencial. En él también explica que las elecciones de Tabasco fueron celebrados en el mismo contexto de las disputas sobre la validez de las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988 en donde explica que el grupo estatal del PRI transformó a Tabasco en un laboratorio para el desarrollo del fraude electoral a escala federal, siendo el inicio de una dictadura. 4. Entre la historia y la esperanza, corrupción y lucha democrática en Tabasco. México, Grijalvo. 1996. En este libro se revela con detalle, las maniobras fraudulentas del gobierno y las incesantes negociaciones dentro de la Secretaría de Gobernación, para que Ernesto Cedillo Ponce de León fuera candidato común de los partidos PRI y el PRD, su relación con el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, la historia de las cajas que contenían la documentación sobre los desproporcionados gastos de campaña de Roberto Madrazo Pintado, la articulación amañada por parte del PRI ante la inminencia del triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Andrés Manuel López Obrador señala que otro distintivo de ese sexenio fue la fiebre de construcción de obras de todo tipo, donde las compañías constructoras encargadas de realizar los proyectos, intervienen como socios o prestanombres de un sinfín de políticos y familiares ligados a los mismos para sacar provecho del erario público, engrandeciendo sus arcas de dinero a costas de los recursos del pueblo. 5. FOBAPROA, Expediente Abierto, Reseña y Archivo. México, Grijalvo. 1999. En esta publicación se hace una reseña y archivo del hecho que ha considerado como el fraude más grande de la historia después de la conquista, en el se detalla sobre la forma en que se fraguó la decisión de convertir la deuda privada de un grupo de banqueros y de grandes empresarios en deuda pública. Dentro de las investigaciones realizadas, de acuerdo al libro, queda públicamente demostrado, lo que era un secreto a voces, la red de complicidades y componendas que, existe entre el poder económico y el poder político. 6. Un proyecto alternativo de nación, hacia un cambio verdadero. México, Grijalvo. 2004. Libro que hace referencia en primer término al proceso de desafuero organizado por las diferentes corrientes políticas en forma de una oligarquía mexicana. Acompañado de un selecto grupo de investigadores, políticos, periodistas, científicos y gente de todas las condiciones sociales, realiza un nuevo modelo de gobierno alternativo decidido a velar por los intereses del pueblo, un modelo innovador, visionario y realista. 7. Contra el desafuero, mi defensa jurídica. México, Grijalvo. 2005. Contiene en forma sustancial los alegatos jurídicos que presentó a la sección instructora de la Cámara de Diputados para defenderse de la acusación que se le hacía en el proceso de desafuero. 8. La mafia nos robó la presidencia. México, Grijalvo. 2007. Este libro es fruto de una serie de entrevistas que le hizo Luis Mandoki y su equipo para la realización de una película. Al cabo de las 35 horas de grabación, y una vez que se transcribió el contenido, se pensó que el material podría servir, con algunas adecuaciones, para dejar por escrito este testimonio. Además, en un libro, a diferencia de una película, podría extenderse. Sin embargo, cuando se comenzó a revisar las entrevistas se dieron cuenta de que era muy difícil convertirlas en relatos, por la sencilla razón de que se trata de un género diferente. De modo que fue necesario escribir y ordenar de nuevo toda la historia. 9. La gran tentación, el petróleo de México. México, Grijalvo. 2008. Este libro plantea una pregunta fundamental para el desarrollo del país, ¿por qué el gobierno quiere privatizar Pemex como un asunto de vida o muerte, y por qué hay que oponerse? En esta obra se relata las grandes gestas del pueblo y sus buenos gobernantes, sobre todo el general Lázaro Cárdenas, para recuperar y utilizar el petróleo en beneficio de los mexicanos y convertirlo en sustento de la independencia económica del país. 10. La mafia que se adueñó de México, y el 2012. México, Grijalvo Mondadori. 2010. El saqueo orquestado por Carlos Salinas de Gortari provocó una situación insostenible en México, que se convirtió en la debacle que se vive ahora y que domina la vida cotidiana. Este libro se complementó con un documental relatado por el histrión Damián Alcázar. López Obrador señala textualmente, Salinas no solo se propuso entregar, a particulares, empresas y bancos propiedad de la nación a cambio de acciones o sobornos para él y su familia, sino que pensó en crear un grupo compacto con los beneficiados por el remate de estos bienes públicos que le ayudara, económica y políticamente, a sustentar su poder sexenal. 11. No decir adiós a la esperanza. México, Grijalvo. 2012. Aquí se ofrece su visión de la campaña electoral de 2012 y expone los elementos de su denuncia sobre, el fraude que impuso a Enrique Peña Nieto, además de las razones y los argumentos que lo mueven para continuar en la transformación de la vida pública, sin que Andrés Manuel López Obrador se resigne a que la estructura del poder político en México se mantenga sin cambios positivos. 12. Neoporfirismo hoy como ayer. México, Grijalvo. 2014. AMLO nos cuenta en este libro, en qué consiste el neoporfirismo. En primera instancia, es tomar el poder a la fuerza, ese fue el origen del PNR, el abuelo del PRI. La segunda es gobernar vía la dupla represión y cooptación, es decir, la compra de la voluntad política del otro. Lo usó, Porfirio, Díaz y sus sucesores lo siguieron haciendo. Tercero, es la alteración de los procesos electorales, del cual se desprende el clásico, dedazo, como método para designar gobernadores. Y en cuarta, controlar a los medios de comunicación. 13. El poder en el trópico. México, planeta mexicana. 2015. Tabasco es el estado más tropical de México, pero es al mismo tiempo el menos conservador del país, el estado tiene un proceso histórico muy peculiar, no había mucha influencia de la iglesia y ello se debió a que en Tabasco no hubo colonización, porque en la entidad no habían metales preciosos como el oro y la plata. En este libro se abunda sobre un programa de desarrollo social, el cual se basa en cuatro propuestas, una nueva relación con Pemex, honestidad, desarrollo productivo y bienestar. 14. Catarino Erasmo Garza Rodríguez revolucionario o bandido. México, planeta. 2016. Libro que relata la vida sobre este héroe anónimo, con la finalidad de recordar a los muchos que han dado su vida luchando por la libertad, la justicia, la democracia y la soberanía para transformar la historia y realidad de México. 15. 2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México. México, planeta. 2017. Se vislumbra cómo sería México en el 2024, después de triunfar en el año 2018 y de aplicar el proyecto alternativo de nación. Se habla de erradicar la delincuencia de cuello blanco, el contratismo voraz que ha saqueado las arcas nacionales y ha colocado a México en una posición vulnerable en el concierto internacional de naciones para lograr que la sociedad viva y sea mejor. 16. Oye, Trump. Planeta. 2017. La publicación hace propuestas y acciones para defender los derechos y garantías de los migrantes mexicanos que actualmente radican en Estados Unidos, esto por la actitud de sometimiento del entonces, presidente, Enrique Peña Nieto ante Donald Trump quien fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. EPN calla ante Trump, nosotros decidimos enfrentar la xenofobia y defender a los migrantes, lo anterior se afirma en el libro. 17. Hacia una economía moral. Planeta. 2019. Este libro permite entender con claridad la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de una economía nacional basada en la prosperidad general de la población y la reestructuración de los organismos, las instituciones y, sobre todo, las prácticas políticas y sociales para servir al bien común y propiciar un verdadero estado de bienestar. El presidente escribe en este documento, el paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la desconfianza. Tenemos la certeza de que los principios éticos y vanguardistas de nuestro pueblo son las claves del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el México que está renaciendo tras la larga y oscura noche del neoliberalismo.